Hot Wheels City está siendo atacada por un robotiburón. Podrás derrotar esas enormes mandíbulas. ¡Acepto el reto! ¡Te atrapó! Tu Hot Wheels cambió de color. ¡Intenta una vez más! ¡Lo lograste! Es el robotiburón de Hot Wheels City. ¡Adiós! ¡Acepto el reto! ¿Cómo reinventarás tu pista? ¡Sed's Drag Builder Unlimited de Hot Wheels! ¡Sed's Drag Builder Unlimited de Hot Wheels!